Vamos a alabar al Señor, amén, y vamos a glorificar al Señor. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre! ¡Amén! ¡Amén, adoremos al Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Este esperado caminé! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! con tu poder ¿Qué estás aquí Señor? Dándome tu perdón Tú me das seguridad En ti puedo yo confiar Hoy me postro ante tu altar Tú me encargas de mar Hoy me rindo a tu presencia Mi Señor Y hoy estás aquí Señor Dándome tu perdón Tú me das seguridad En ti puedo yo confiar Hoy me postro ante tu altar Tú me encargas de mar Hoy me rindo a tu presencia Mi Señor El momento de tristeza A ti clamé Te pedí misericordia Sé que fallé Muchas veces desolado Caminé Fracacé Fracacé y me levanté Con tu poder Tú me levanté Un momento de tristeza A ti clamé Te pedí misericordia Sé que fallé Muchas veces desolado Muchas veces desolado Muchas veces desolado Caminé Fracacé y me levanté Con tu poder Y hoy estás aquí Señor Dándome de tu perdón Tú me das seguridad En ti puedo yo confiar Hoy me postro ante tu altar Tú mi carga llevarás Hoy me rindo a tu presencia Hoy me rindo a tu presencia Mi Señor Y hoy estás aquí Señor Dándome de tu perdón Tú me das seguridad En ti puedo yo confiar Hoy me postro ante tu altar Tú mis cargas llevarás Hoy me rindo a tu presencia Mi Señor Gracias Señor Aleluya Grito vive Grito vive Y a su nombre Y a su nombre Y a su pueblo Sigue la pena Sigue Señor Aleluya Gracias Gracias Señor Gracias Padre Gracias Aleluya Padre De tristeza A ti que la ven Se me di misericordia Sé que fallé Muchas veces desolado Caminé Caminé Fracasé Y me levanté Con tu poder Caminé En el momento de tristeza En el momento de tristeza A ti clamé Te pedí misericordia Sé que fallé Muchas veces desolado Caminé 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 Fracasé Y me levanté Con tu poder Aleluya Tú estás aquí Señor Dándome de tu perdón Tú me das seguridad En ti puedo yo confiar Hoy me postro ante tu altar Tú mis cargas llevarás Hoy me rindo a tu presencia Mi Señor Y hoy estás aquí Señor Dándome de tu perdón Tú me das seguridad En ti puedo yo confiar Hoy me postro ante tu altar Tú mis cargas llevarás Hoy me rindo a tu presencia Mi Señor Gracias Señor Amén Aleluya Cristo vive Cristo vive Y a su nombre Y a su nombre Gracias Señor Aleluya Gracias Padre amados Y Señor Amén Démosle la gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Vamos a seguir alabándole al Señor Amén Y vamos a pasar el servicio De ofrenda El Señor las bendiga Amén Cristo vive Cristo vive ¡Gracias Señor! Gracias Señor Gracias Señor De adoración Jesús Él es tú Él es tú Jesús Gloria a Dios Señor Abundente Mi adoración Jesús Él es tú Él es tú Jesús y quiero derramar mi alma y quiero derramar mi corazón como mi corazón de amor ahí se siente tu ilusión quiero derramar mi alma y quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro ahí se siente tu ilusión gracias Padre amado y señor amén, 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 aleluya ven conmigo en adoración así es señor amén, aleluya eres tú, eres tú, eres tú sí señor amén, 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 amén así es señor amén, amén, amén gracias señor sí, Padre eterno, aleluya gracias señor, aleluya así es señor amén, 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 am y y ¡Sí, Señor, la luna! ¡Lo derrama de mi alma! ¡Sí, Señor, la fe! ¡Sí, Padre, la luna! ¡Antes, antes, dudas! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Padre, la luna! ¡Es Padre, la luna! ¡Ay, de siete, cocción! ¡Sí, Señor, la luna! ¡Grito, luna! ¡Grito, luna! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre, la luna! ¡Saltos, altos, altos! ¡A su nombre, sí, Señor! ¡Gracias, Padre, la luna! ¡Oh, por qué me ha desamparado! ¡Por qué no le cuesta mi alma, mi tarea! ¡Yo quiero más de ti! ¡Así, Señor, la fe! ¡Aleluya! ¡La ruta está muy cerca! ¡No te hagan desde mí! ¡Mi alma, mi tarea! ¡Oh, por qué me ha desamparado! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡No te hagan desde mí! ¡No te hagan desde mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! y 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